Ya vio usted cómo sucedió en el Estado de México, donde partidos van, presidentes van y vienen, y como ciudadanos no alcanzamos a entender qué pasa con el PRI, con el PAN, con el PRD, Movimiento Ciudadano, y ahora están los del partido de Movimiento Radical, ¿no? Vía Radical. Vía Radical es la otra, la otra vía. Nos acompaña el licenciado Jorge Dueñas Trasviña, él es representante del partido Vía Radical, precisamente. Te agradezco mucho que estés en esta mesa de trabajo. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias al auditorio por este tiempo. Fíjate que estaba revisando información de lo que ha estado sucediendo en el Estado de México. Dicen que ustedes ya son cuarta fuerza, ¿no? Sin duda, sin duda, hoy somos cuarta fuerza. ¿Cuántos partidos hay? Mira, hoy el Estado de México está representado básicamente por cuatro fuerzas. La primera fuerza está encabezada, desde luego, pues, por el PRI, ¿no? Viene Encuentro Social, desde luego viene Nueva Alianza. El Partido Verde. El Partido Verde, ¿no? Por el otro lado está el PAN, que viene con PRD, Movimiento Ciudadano. Y, bueno, pues, está Morena también, con el PT. Y, bueno, pues, estamos viendo que nosotros somos la cuarta fuerza. Sin embargo, es la cuarta fuerza que representa las verdaderas voces de la ciudadanía. El otro día platicaba con el presidente del partido Vía Radical, que estuvo aquí con nosotros. Y le preguntaba, ¿por qué Vía Radical? Y hasta ahorita te lo sigo preguntando a ti, ¿por qué Vía Radical? ¿Por qué ese nombre tan fuerte? Radicalizarse quiere decir irse al otro extremo. ¿Ustedes se están yendo al otro extremo? Mira, no. Vía Radical surge, y si vemos la etimología de Radical, significa raíz. Y de ahí surge Vía Radical, porque requerimos hoy en el Estado de México un cambio de raíz, Eduardo. Un cambio de raíz que de verdad... O sea, es cortar todo, mochar todo, desaparecer todo y empezar de cero. Mira, más que desaparecer, justamente tomar lo bueno que se está haciendo. Sin embargo, sí consideramos que tenemos que hacer un cambio de raíz y encabezar proyectos verdaderamente ciudadanos. ¿Tú crees en esa mentira de los ciudadanos, que no son políticos? Pues, porque yo considero, en lo personal, muy en lo personal te voy a decir, que no hay ser humano que no sea político. Todos los seres humanos somos políticos. Entonces, ¿cómo negar lo que en esencia somos? Mira, no es negar lo que en esencia somos. Sin embargo, yo creo que la ciudadanía, a través de los años, se ha olvidado, de alguna manera, de participar. Hemos sido solamente observadores y hoy Vía Radical representa a esos ciudadanos inconformes que queremos de verdad participar en la política y en la vida social y pública de nuestros municipios. Hay la intención de participar, pero la oferta, ¿qué es lo que ofrecen? Porque vemos a Andrés Manuel López Obrador, que es el ejemplo clásico. Se aprovecha de la inconformidad de todos los ciudadanos. Y entonces va y les ofrece que van a tener trabajo, van a tener dinero, van a tener salud. Pero no lo dice cómo. Cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, realmente no hizo nada. Se incrementó los índices de violencia, la corrupción, se disparó, se sellaron y se cancelaron el poder transparentar los recursos que habían gastado. Hasta ahorita no hemos podido acceder a ellos. Pero aprovechando la inconformidad de los ciudadanos, ¿se posicionó? Con Vía Radical no está sucediendo lo mismo. No, sin duda no. Mira, Andrés Manuel ya traía una historia política. ¿No es tanto de ustedes? No, 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 al contrario. Andrés Manuel traía ya una historia política que venía del PRI, justamente. Nosotros somos un movimiento realmente ciudadano. ¿Andrés Manuel priista? Sin duda, digo, venía en, digo, si ves la historia de Andrés Manuel, bueno, en Tabasco viene de las, de filas de colores. Pues fue presidente del partido del PRI allá en Tabasco, precisamente, ¿no? Exactamente, fue presidente del PRI en Tabasco. Y las maletas que recibía de dinero en la Secretaría de Gobernación para levantar los bloqueos que les hacían a Pemex, ¿no? En 1970 a 1980. Totalmente, yo creo que no es legítima, ¿no? Y él habla de, de legitimismo, de legitimidad, ¿no? Legitimidad. Pero, mira, yo creo que Andrés Manuel es parte del, del propio sistema. Este es un movimiento realmente que viene encabezado por líderes ciudadanos de cada uno de los municipios, ¿no? Vía Radical está encargado ahorita de instalar a candidatos a los distritos locales, ¿no? Para las diputaciones locales. ¿Y las propuestas las están sacando de los ciudadanos? Fíjate que hay mucha libertad. Vía Radical, si bien si tiene un corte que, de alguna manera, compartimos la mayoría de los radicales del Estado de México, hay mucha libertad de poder, justamente, expresar las necesidades del verdadero ciudadano. Para elegir a los candidatos. ¿Están checando que sean honestos de entrada? Sin duda, sin duda, sin duda y sin, incluso, casi, casi, es una, un requisito. ¿Y cómo les investigan? Mira, bueno, a mí me hicieron favor de invitarme, pero bueno, ya en el, en el, en el tema, sí me comentan que sí investigaron de dónde venía, de dónde, quién era mi familia. Vamos a ver, vamos a irnos a un corte. Estamos platicando con el licenciado Jorge Dueñas Trasviña, representante del partido Vía Radical, y, cuando regresemos, le vamos a preguntar cómo le están haciendo para investigar a aquellos que llegan al partido y que quieren ser candidatos. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con treinta minutos, regresamos, estamos platicando con el licenciado Jorge Dueñas Trasviña, representante del partido Vía Radical en Cuautitlán. A ver, Jorge, me dices que están realizando unas espulgadas, de esas muy buenas, para poder determinar quiénes van a ser los candidatos. Aquellos que tengan visos de, de ser corruptos, transas, amañados, simplemente los van a dejar de lado. Eso nos han dicho casi todos los partidos, cada vez que le preguntamos, la tres de tres y se ponen el saco, pero la corrupción que se está viviendo es pavorosa, ya se ve como algo natural. Dicen que el que no trans avanza, inclusive, en las dependencias me han platicado gente que no quiere entrarle, la acosan, le echan a la contraloría encima, la obligan a renunciar y la sacan. ¿Por qué? Porque no le entra la corrupción. Y aquellos que sí le entraron a la corrupción, y no digo con eso que todos los que estén en la función pública sean corruptos, pero sí en los puntos neurálgicos, en los álgidos, y casi meterían las manos al fuego en las áreas de adquisiciones y compras, mire, están amañados de tal manera que hasta los de la función pública, los del órgano interno de control, participan de los dineritos, así se lo digo, de ese tamaño. Porque tengo los pelos de la burra en la mano, de los que conozco, sé de qué pie cojean. ¿Cómo lo están haciendo en tu partido? Lo veo muy difícil que realmente lo están haciendo. ¿Hay compromiso? Mira, sin duda hay compromiso, porque consideramos que ya la gente y la ciudadanía del Estado de México ya no soporta, ya la situación es muy complicada y ya no está dispuesta a aceptar ese tipo de gobiernos. Hoy la ciudadanía está cansada de gobiernos que llegan, por ejemplo, de afuera, que no conocen las necesidades reales de la ciudadanía, está cansada también de gobiernos omisos, que se hacen de la vista gorda y que instalan funcionarios que llegan de otras partes, que no tienen un compromiso verdadero dentro de la propia ciudadanía, dentro del propio municipio. Y bueno, me consta que Vía Radical ha estado muy preocupado, el Comité de Gobierno de Vía Radical en el Estado de México, encabezada por nuestro dirigente Irak Vargas, me consta que es un instituto político que se ha dedicado a investigar verdaderamente a cada uno de los radicales que está instalando, los radicales distritales y los radicales municipales, para encabezar justamente este gobierno responsable, honesto, transparente, ciudadano, pero sobre todo de su propio municipio. En este caso me han pedido y me han solicitado que busque a los mejores perfiles para integrar nuestros comités, nuestras direcciones municipales, con una sola característica, que sean ciudadanos de nuestro municipio, y bueno, y la otra también, que sean ciudadanos honorables, que sean ciudadanos destacados en nuestro propio municipio. ¿Cómo es el tamiz para poderlos filtrar? O sea, si se busca la honorabilidad, ¿en función de qué? Porque puede ser un señor ladrón honorable, con mucho dinero, lo hemos visto en los partidos en el poder en nuestro México, que salen con maletas cargadas de dinero, y uno honestamente diría, pues ¿de dónde lo sacó? A todas luces hay deshonestidad, pero es el señor, bueno, el señor honesto le dicen, ¿no? Ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, ¿cuántos y cuántos y cuántas veces se le han cargado, se le ha señalado de los manejos y de los dineros, y sin embargo es señor don honesto, ¿no? Pues sí, así se llama, así se hace pasar, ¿no? Mira, sin embargo, te voy a comentar algo, ¿eh? Yo soy un ciudadano que llegué en 1979, cuando yo tenía cinco años a Cotlens, Cali, yo estudié mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, mi universidad, ahí tenemos nuestros negocios, mi familia vive ahí, mi hijo vive ahí, es decir, yo de verdad me he enfocado justamente en buscar en las últimas semanas, cuando se me da el cargo como radical municipal, a gente que yo conozco verdaderamente honesta, ciudadanos de Cotlens, Cali, que sé que camina con la frente en alto en Cotlens, Cali, y que sé que en ningún momento defraudarían la confianza de los demás iscalenses. A ver, Jorge, ¿y a qué le tiran? Por ejemplo, ¿tú a qué le tiras? ¿A llegar a una diputación, a llegar a una senaduría, a cobrar los emolumentos que recibe un señor senador, un señor diputado, ¿no? Ciento y tantos mil pesos mensuales. ¿A que te resuelvan tu situación económica? ¿A eso aspiras? No, 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 sin duda nosotros aspiramos a tener un mejor Cotlens, Cali. Cotlens, Cali tiene muchas dolencias, Eduardo, muchas dolencias. Si nos ponemos en los zapatos de verdad de un iscalense, por ejemplo, de algunas de las colonias más desprotegidas, por ejemplo, hablemos, se me ocurre ahorita de Lomas de Tepojaco, Lomas de Cotitlán, ¿no? Algunas comunidades que están no en el centro urbano de Cotlens, Cali, vemos las verdaderas carencias de las familias. Duele muchas veces cuando ve a uno toda la tragedia que se está viviendo en la República Mexicana. Mira, estaba revisando unas notas y veía que el 2% de la población le está yendo muy bien, ¿eh? Compran Ferraris, autos de superlujo, viajan, ves en el Facebook que andan en Europa, en Asia, con pieles, haciendo sensacional su vida. Pero el 98% de la población en la República Mexicana no tiene dinero, le está yendo muy mal, están perdiendo sus empleos. Y dice uno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde está el contraste? Leía también en la mañana un artículo, fíjate que hace 67 años, una mujer norteamericana nacida en Rusia, que fue a vivir a Estados Unidos de Norteamérica, escribió un artículo en uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos y decía en ese artículo, cuando veas que la gente, los políticos, ganan más que la población común, las cosas están mal. Si ves que los políticos usan o abusan de los ciudadanos en vez de servirles, las cosas están mal. Y entonces empezaba a describir, fíjate, hace 67 años lo que estamos viviendo hoy. ¿Cómo pretenden hacerlo ustedes desde vía radical para no caer en esa situación? Mira, Eduardo, el día que de verdad llegue una persona de Cauditlán, un iscalense de a pie, va a entender las verdaderas necesidades de los iscalenses. Han venido gobiernos, y no te hablo de un solo colore, han venido gobiernos azules, han venido gobiernos rojos, vienen de verdad, solamente trabajan en ocasiones para sus bolsillos, y se van. Y el ciudadano iscalense sigue sufriendo las mismas necesidades, la misma falta de oportunidad. ¿Y no será que haremos a algunos pobres ricos y a muchos ricos más ricos? No, Eduardo, yo creo que en el tema de vía radical no, o por lo menos de eso nos estamos encargando desde la dirigencia estatal hasta la dirigencia municipal. ¿Cómo pueden hacerse para acercarse a aquellos que estén interesados de conocer la filosofía, la visión de vía radical en el Estado de México? Mira, nosotros desde luego tenemos nuestras páginas oficiales de vía radical, yo les pido a los ciudadanos iscalenses y de todo el Estado de México, que busque a través de las redes sociales, en el mismo Facebook, la página oficial de vía radical, y bueno, de su servidor Jorge Dueñas, mucha gente nos conoce ya, y que se acerque, de todas formas nosotros desde luego haremos toda una campaña política, que empezaremos, que ya estamos trabajando actualmente, y que culminaremos seguramente el día primero de julio, que sean las elecciones, y que continuaremos, yo creo que es un partido que de verdad representa la fuerza ciudadana. ¿Y van a tener para competir para la presidencia? Desde luego, yo te aseguro que vamos a ganar muchos municipios. ¿Quién va a ser su candidato? Bueno. Andrés Manuel. No, 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 o sea, solamente tendremos, digo, en el 18 solamente encabezaremos las candidaturas a las diputaciones locales, y las candidaturas a las presidencias municipales, y vamos a tener muchos radicales ganadores, y eso es una garantía, aquí vendremos a ser. Vamos a verlo, vamos a verlo, te vamos a estar invitando Jorge Dueñas, tras Viña, representante de vía radical, para que nos comentes cómo van creciendo, ¿no? Hay que seguir este tipo de partidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo.